Seguimos nosotros viendo en qué estamos y estamos ya en línea con Francisco Durán. ¿Es cierto eso? ¿Lo tenemos por ahí? ¿Aparece? ¿Se parece? Ahí tenemos. Estimado Francisco Durán, un agrado. ¿Cómo andamos? ¿Cómo va la pre-campaña? Para ir sabiendo, porque yo sé que está bastante compleja en todos los lados y en la centro derecha imagino que está igual. ¿Cómo estás Raúl? Gusto de saludarte y saludar a todas las personas que están en tu audiencia. Bueno, el fondo de pantalla que tienes tú es un puente colgante, importante. A propósito de eso, yo hoy día estoy también acá en la Cámara Chilena de la Construcción teniendo una reunión con sus directivos analizando varios temas que son de relevancia también para lo que estabas tú preguntando que tiene que ver con lo que es esta pre-campaña por el Cuba diputado en el Maule Sur. En realidad, como tú bien lo dices, hoy día el panorama general de la política es un panorama bastante complejo. Por lo tanto, y es lo que a todo el mundo le hemos dicho y lo hemos comentado estos días, yo dejé el cargo de Ceremio Obras Públicas para poder dedicarme con todo el cuerpo y alma a este nuevo desafío. Así que lo importante, Raúl, hoy día es no perder el norte con respecto a la visita a las comunidades, el trabajo con los dirigentes, con los dirigentes gremiales, como es lo que estoy haciendo hoy día, conversando con la Cámara Chilena de la Construcción. En fin, estamos en un despliegue total, esperando ver qué es lo que va a resultar y qué es lo que va a decidir Renovación Nacional respecto de los dos cubos que tienen para ser diputados. Hay varias cuerdas, tres o cuatro y el trompo son dos. Claro, claro. Bueno, compiten o pre-compiten, porque hoy día estamos hablando de pre-compiten, en cuatro personas, para dos cubos, como tú bien lo dices. Eventualmente, yo he sido el único que ha manifestado públicamente la intención de ir y además lo reforcé con un gesto concreto, que es el hecho de haber dejado el cargo de Ceremio Obras Públicas ya tres semanas. Por lo tanto, hoy día estoy abocado completamente a lo que te decía, poder recorrer los territorios, conversar con la gente, ver no solamente las realidades que tenían que ver con obras públicas, que eran las que a mí me tuvieron ocupado los últimos tres años y medio, sino que también entrar en el área chica con respecto a lo que son las realidades sociales que la gente necesita. Yo tuve la posibilidad de conocer las 30 comunas de la región del Maule, Raúl, y hoy día estamos enfocados en las 11, tanto de la provincia de Linares y Cauquena. Así que eso ha sido un bonito desafío. Ya conocíamos mucho, pero hoy día estamos cambiando y empapándonos de otras materias que también son muy necesarias para nuestra gente. ¿Cuáles son estas materias? ¿Qué es lo que dice la gente del Maule Sur, Linares, Cauquenes, la provincia, digamos? Bueno, las necesidades al final o las principales muestras de inquietud de las personas ya también van evolucionando. Por ejemplo, hoy día ya no estamos hablando solamente de la construcción de caminos y aguas, que eventualmente sí se está haciendo, sino que también existen problemáticas más grandes que son urgentes de solucionar, como por ejemplo la conectividad digital. Hoy día los sectores rurales tienen muy mala conexión, les cuesta el tema de poder comunicarse a través de lo que a nosotros en la ciudad nos resulta tan fácil, que es la conexión a Internet. Ese es uno de los grandes problemas. Lo segundo tiene que ver con el problema respecto de la tercera edad. Todos los problemas que significa llegar a la tercera edad, lo que significa poder mantener a las familias, mantener a una persona que tenga algún tipo o grado de enfermedad o dificultad. El poco apoyo que existe respecto del Estado a las personas que tienen que hacerse cargo de familiares enfermos y eso podría generar un montón de otras materias de discusión. Lo tercero es medio ambiente. Conversábamos hace un día atrás, Raúl, de que estamos ya ocupando la línea de sobre giro con respecto a lo que son nuestros recursos naturales. Y en el Maule Sur, esto también es así y se puede notar con la sequía que hoy día estamos enfrentando. Y lo que estamos hoy día conversando con la Cámara Chilena de la Construcción, que tiene que ver muy derechamente también con las necesidades de las personas, es con respecto a modernizar el sistema que tiene que ver con el banco de evaluación de proyectos. Si un sistema de agua potable rural se construía en ocho años, lo que nosotros queremos impulsar desde el Congreso es que esto ya no sea en ocho, sino que en cuatro, modificando y alterando los requisitos que hay para empujar cada proyecto. En fin, son muchas las necesidades, son varios los temas y estamos pudiendo entrar en el área chica con todos aquellos, Raúl, para poder formarnos un plano panorama de lo que necesita Linares y Cauquiel. Perfecto. Agradezco este contacto que nos ha permitido mantenernos informados con nuestra gente en que va en estas conversaciones y el plazo es hasta el 23 de agosto, según recuerda. Sí, 23 de agosto esto ya debería estar absolutamente definido. Hoy día está en los análisis internos de las estructuras internas de Renovación Nacional. Así que ahí estamos tratando de mostrar nuestro mejor esfuerzo, Raúl, y pudiendo desplegarnos para que ver y que la gente del partido tome la mejor decisión con respecto a lo que va a suceder con estas dos postulaciones. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Gracias, Raúl. Saludos a ti y a todas las personas que hoy día también tuvieron un tiempito para poder escuchar. Perfecto, que esté muy bien.